...y hubo, bueno, como de alguna manera usted lo había adelantado en algún momento, cambio de autoridades en el Hospital Virgen del Carmen. Por un lado, el director saliente dice que no fue una intervención, y bueno, y por el otro, de acuerdo a lo que nos había adelantado a nosotros, la decisión del Ministerio de Salud había sido esa. Entonces, ¿qué puede decir con respecto a cómo seguimos con la salud en Zárate? Primero que te voy a contestar lo que me estás diciendo. Si el Ministerio de Salud, el gobernador Daniel Scioli, y todas las personas que tomaron esta decisión, Lotti piensa que es un premio por su gestión, yo le mando las felicitaciones. El pueblo de Zárate está convencido y sabe que él no hizo nada. O sea, no es un premio, es un castigo, porque realmente el hospital de Zárate está muy mal. No lo dice Silvio Azurzo, lo dice cada una de las personas que asiste a ese hospital. No había insumos, no hay pediatras. En el día de hoy, hoy, no ayer o hace un año, hoy, no hubo partos. Los partos se dividieron a la campana porque no están los profesionales para poder hacerlo. Entonces, eso es parte de una gestión muy mala de hace mucho tiempo y que hoy se está cada vez viendo más cuáles son las problemáticas. Yo espero y tengo la esperanza y obviamente hay que dejarla trabajar a la nueva directora. Ahora, estaremos mirándola para, obviamente, felicitarla o criticarla, porque también la vamos a felicitar si hacen las cosas bien. Pero lo que queremos es tener un hospital modelo y hace muchos años que no lo tenemos. De todo pensar y con el grupo que colabora en la parte de salud, han, de algún modo, encontrado unos números que son realmente alarmantes y que, por otra parte, por ahí el resto de la sociedad ignora. Hace dos años que vengo diciendo que en el hospital de Sárate hay casos de sífilis. Si vos agarrás la nota que me hiciste a mí, creo que fue en marzo del año pasado, que hablamos de salud, te decía que había sífilis en Sárate. Lo primero que hicieron, como siempre, fue negarlo. Y lo segundo que hicieron, a los dos meses, fue decir que había algunos casos. Los casos son muchos. Te diría que más de 200. Hay nenas de 13, 14 años que van a parir, en donde están con sífilis. Y realmente, acá hay un responsable, que es el intendente Osvaldo Cáfaro, porque hace ocho años que está en la gestión. Y porque realmente la salud de Sárate cada día está peor, igual que la salud de Lima. Nosotros estamos convencidos que tiene que haber un hospital en Lima y estamos convencidos que tiene que haber salas de primeras necesidades en los barrios, en donde esté equipada, donde haya profesionales, y donde estén en línea con un sistema informático, en donde podamos controlar que los profesionales estén ahí, a quienes atienden, donde podamos tener una historia clínica, en donde cuando alguien llega a un hospital, después de ser derivado por una salita, que el médico que la reciba sepa qué fue lo que se le hizo a esa persona. Y que tener, por supuesto, también control de insumos. Porque ahí podríamos saber en qué lugares hay vacunas, en qué lugares no. Podríamos hacer traspasos de vacunas a un lado, podemos decir a la gente dónde tiene que ir. Y lamentablemente, o lo más grave que veo en todo esto, que no es un problema económico. Porque gastamos mucha plata en eventos y a veces no gastamos un 10% de esa plata en salud. En Lima se gasta más en cuidar las plazas, en cortar el pasto, que en salud. Entonces me parece que ahí es donde desde nuestro bloque, desde el primer día estamos en desacuerdo con esta gestión, en las prioridades que se le da a nuestra ciudad. Y creemos y estamos convencidos que las prioridades sensatas ahí solamente hoy son nada más que dos, que son la seguridad y la salud. ¿Es posible realizar esa interrelación entre una hipotética cadena de salas de primeros auxilios con el hospital, teniendo en cuenta que el hospital no es municipal, sino que es provincial? ¿Cómo no va a poder ser si el gobernador viene constantemente a salas a inaugurar obras? ¿Cómo no van a poder ser si son del mismo partido político? En otros lugares se hace. ¿Por qué no se puede hacer acá? Cuando hay voluntad, cuando hay ganas, cuando uno está convencido, las cosas se logran. Acá no hay ganas, no hay voluntad, entonces tenemos esta gran problemática. Nuestra ciudad sigue creciendo. Tenemos entre la clínica de Carmen y el hospital, más o menos de promedio, 10 partos por día. Eso hace unos 3.000 nacimientos en nuestra ciudad. La mortalidad infantil, estamos por abajo del promedio en la provincia. Los insumos no están. Nuestra gente se va mucha a clínicas de afuera, Pilar, Buenos Aires, Campana, a atenderse. Y cuando uno habla con la gente, lo que te dicen es, menos mal que yo tengo hora social y que me puedo ir. Y me parece que tenemos que lograr que sea al revés, que Zárate sea un modelo de salud y que otros quieran venir, porque saben que la atención es buena. Y no que todos los Zárateños nos estemos escapando cada vez que nos duele algo. ¿Ha tenido algún acercamiento con la nueva directora del nosocomio? No, en lo personal no. Alguna gente de pensar sí. Y la verdad que todavía no le he pedido una entrevista, pero seguramente en los próximos días le pediremos una entrevista. Básicamente para ponernos a disposición de ella. Estamos para ayudarla si ella tiene ganas de hacer que las cosas estén bien.